Oye, ¿cómo así? No, y deja tú, y deja tú, estaba así, estaba así Boricuas apoyan a Mexicana, primero Mari Pili, luego Leslie y las llaman pues, las llaman feo, no último momento Continúan también contra Tali, hola amigos, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día después está teniendo un día increíble, maravilloso, un jueves, arranque de mes espectacular Yo soy Rob, esto es Madison TV, tal cual pueden escuchar pues obviamente al principio del video, ¿no? Esta locura que se dio en esta semana, jamás pensamos que iba a estallar tan pronto todo esto de Tali Pero así fue, y fue muy benéfico para ella, de hecho, no tanto así para Mari Pili y para Leslie Lo que pasa es que hace unos días surgió todo esto de la confirmación de Mari Pili, entonces es Boricua, ¿no? Entonces la que ganó la tercera temporada es Boricua, nos referimos a la bella Madison Anderson Entonces, pues muchos Boricuas dijeron, pues esta temporada, esta cuarta ha puesto de nuevo por Boricua, ha puesto por Mari Pili Eso fue antes de que pasara lo de esta Tali Entonces, creo que el lunes o martes sucedió esto de Tali y las redes explotaron Muchos comentarios diciendo, yo soy de Puerto Rico, yo soy Boricua de corazón, pero no voy a apoyar a Mari Pili Mejor prefiero apoyar a Tali, Tali es mexicana Es actriz, modelo presentadora de acá de México Que pues obviamente es este... o sea, también está en Estados Unidos Yo creo, me imagino también está en Miami O sea, trabaja, no sé, en Telemundo Y vive en México, pero pues sí vive en periodos largos como este Pepe, ¿no? Que también vive aquí en México Pero se va a Estados Unidos y así Entonces, un formato similar a Pepe Gámez Y los Boricuas le están apoyando Eso es una locura Cuanto a esto de las nominaciones Pues la gente está atacando mucho a Mari Pili, a Leslie y a la española Las llaman, pues, a la cranes Está chistoso O sea, en unos días se arruinó todo Y básicamente es lo que siempre les digo Que es una mala estrategia Es una estrategia que ya el mismo Adame aprendió Que no tienes que entrar con el 100% Casi siempre los que ganan son los que son más silenciosos Como Ariana Gutiérrez Así que casi no se habla de ellos Y ya al final del día, órale Entonces, eso es lo que tendrían que haber hecho Haber visto, pues, las temporadas anteriores Para ver más o menos cómo se comportan Porque con todo esto que hicieron Solo lo que provocaron es que la gente los recuerde De aquí, o sea, si están ahorita nominadas O si salen nominadas en dos semanas La gente se va a seguir acordando de eso La gente se acuerda de Daniela Navarro y Laura Bozzo Imagínense, ya tiene casi dos años eso Entonces, pues, con mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!